Estamos ahora, este vídeo, en el salón de la parroquia, en este salón del segundo piso, que normalmente conocemos como el bombo, donde solemos tener bastantes catequesis, bastantes reuniones, conferencias, charlas... Es un lugar especial para la formación, para la catequesis. Y quiero compartir hoy con vosotros el texto de El Camino de Maús. No os voy a decir tampoco dónde está, en qué parte de la Biblia lo encontramos, para que seáis vosotros quienes lo podáis buscar. Para que lo busquéis en la Biblia y luego en los comentarios nos podéis poner dónde se sitúa este texto, cuál es el capítulo y el versículo donde este texto lo encontramos. Bueno, pues en este texto quiero compartir tres aspectos con vosotros. El primero de ellos es los discípulos que se ponen a caminar. Van de dos en dos, se ponen a caminar y la actitud con la que comienzan el camino, con la que van en el camino, es una actitud de pesadumbre, de pena. Venían de un fracaso. Jesús de Nazaret había muerto y no pasaba nada. Ellos tenían confianza de que iba a ser el Mesías, de que iba a ocurrir algo grande y no ocurre nada. La tristeza se notaba en Jerusalén. Se notaba triste, se notaba apagado, como las calles de hoy en día cuando te asomas. Igual estaba Jerusalén. Y los discípulos deciden huir de esa situación. Se ponen a caminar con pena, con desgracia, con dolor, como también podemos estar sintiéndolo nosotros. Y en este caminar, no en el quedarse apotonados, sentados y pasando de todo, sino que se sienten activos, se ponen a andar. En este caminar, alguien se pone a caminar a su lado. Alguien camina junto a ellos. Nosotros también podemos sentir que alguien camina a nuestro lado. Y en ese caminar se dan dos realidades. Se parte el pan y se nos explica la Sagrada Escritura. El pan, nuestro compartir, nuestra Eucaristía, nuestro encuentro con el Señor, esa que vemos por la televisión, la Eucaristía. Pero también el partir el pan con los más necesitados. Y las Escrituras, cuando leemos los textos bíblicos, cuando oramos, cuando nos acercamos a la Palabra de Dios. Ahí los discípulos sienten como que algo vibra en ellos. Como que su corazón está cambiando. No ardía nuestro corazón cuando nos explicaban las Escrituras, dice el texto. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros? Nos pasa algo parecido. En este momento de caminar apesadumbrados, también caminamos con alguien. ¿Quiénes son las personas que caminan a tu lado? ¿Quién está contigo en estos momentos? Fíjate, ¿con quién te arde el corazón? ¿Con quién sientes de manera especial ese amor de Dios? ¿Quién está a tu lado? ¿Quién camina contigo? Piensa en esas personas. Agradeceselo. Compártelo con ellas. Ten un gesto de cariño, una llamada, una atención con esas personas. Y si quieres, comparte quiénes son con nosotros. Porque cada vez, cada momento en el que nosotros caminamos acompañados, nos ponemos en camino y alguien, ese Dios, se hace presente a nuestro lado, nuestro corazón vibra de manera especial. Sentimos el amor de Dios. ¿Quién está contigo?